Bueno, ahí está, teniendo más datos con respecto a esto que de verdad generó todo tipo de comentarios también en nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp en la mañana de cada día. También tenemos más noticias con respecto a lo ocurrido el fin de semana y tiene que ver con este tuit que evidentemente dio que hablar, en este caso amenazando al embajador de los Estados Unidos. Tenemos noticias, tenemos informaciones, tenemos también a Nata que ya nos acompaña en vivo y en directo para establecer el contacto en la jornada del día de hoy. Nata, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Cómo te trata esta mañana de hoy lunes? Sí, muchas gracias, Chiche, súper bien. Estamos aquí trabajando por inmediaciones de la terminal de ómnibus de Asunción porque no es la primera vez que se hace este tipo de procedimientos. Varios allanamientos en simultáneos. El Ministerio Público encabezó ya con el Departamento también de Investigación de Tratas de Personas porque uno de los lugares que allanaron hoy fue esta vivienda que está totalmente en situación de abandono. En el interior se encontraban varias menores indígenas y también, ojo con este dato, en un hospedaje en inmediaciones aquí en la terminal de ómnibus de Asunción. Se encontró a una de estas menores con un adulto mayor en una de las habitaciones. Luego, las niñas también al percatarse la presencia policial huyeron de este lugar y, bueno, a una cuadra de aquí fueron encontradas ya la mayoría de ellas, seis en total, que fueron rescatadas por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia para su rehabilitación correspondiente porque recordemos que también presentan problemas ya con lo que respecta a la adicción de drogas aparte de que eran sometidas sexualmente a la prostitución. Se habla de que podrían estar involucrados los propios líderes de sus comunidades, los famosos caciques, pero es una investigación que se continúa desarrollando todavía. Pero vamos a convertir lo que decía la fiscal una vez que culminaba este procedimiento. Hicieron cuatro allanamientos, se logró rescatar seis menores de edad, cinco niñas y un varón. ¿Cuál es la denuncia específicamente? La denuncia es de explotación sexual y abuso sexual. ¿Estas niñas estaban viviendo en este predio? Bueno, se las encontró a ella en una casa abandonada, también en un patio baldío que está acá en las inmediaciones de la terminal de ómnibus. Y también un hospedaje que fue allanado, también se le pudo rescatar a una menor de edad de ese lugar. ¿Ella estaba ya con un adulto? Con un adulto, sí. Dos de las menores de edad estaban acompañadas de personas adultas, de sexo masculino. ¿Serían todas niñas indígenas, nativas? Todas son de pueblos originarios, sí. Ahora, doctora, ¿el responsable de esto que se encarga, cómo están manejando? Y eso se está investigando, esa información, tenemos informaciones y creemos que en el transcurso del día o de la semana vamos a tener más información en relación a eso. Y ahí están los detalles de este procedimiento, Chiche, compañeros. Y bueno, una denuncia que prácticamente siempre estuvo a la vista de todos aquellos que transitaban por la zona de la terminal. Varias veces ya se montó este tipo de operativos en este predio que está pegado, por ejemplo, a la terminal, donde funcionaba también como un refugio para los indígenas. Pero esta vez tocó en esta vivienda abandonada, donde utilizaban también como aguantadero. Bueno, vamos a estar atentos entonces, Nat. Te agradecemos por esta información con respecto a las menores indígenas rescatadas en esa casa abandonada en la zona de la terminal.